Hola Victoria, muy buenas tardes. Y las razones o causas por las que los niños migrantes sin acompañamiento deciden abandonar sus hogares han sido analizadas por expertos quienes han mencionado, dentro de ellas huir de lo que son hogares con bastante hostilidad. El tema es social, es un tema socioeconómico, principalmente que tiene que ver con educación, tiene que ver básicamente con la familia. Las familias guatemaltecas están también atravesando una crisis profunda en cuanto a su integración, porque se están desintegrando. Están muy presionadas por el tema económico, los ingresos no alcanzan, por eso es que algún miembro de la familia tiene que emigrar. Las pandillas también son un factor que está generando aún más violencia. En algunos casos se ha detectado que la familia obliga a que los menores viajen a los Estados Unidos con el propósito de huir de las pandillas o maras, quienes muchas veces obligan a los menores para que integren sus filas. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias, regreso a Estudios Centrales. Muy buenas tardes.